Millones de niños están pendientes a esta hora de la llegada de los Reyes Magos. En esta noche mágica, las carrozas de sus majestades de Oriente han recorrido las calles en todo el país y los pequeños han recibido con ilusión y alegría a Melchor, Gaspar y Baltasar. En Madrid la cabalgata se ha inspirado en los cinco continentes y este año los regalos han llegado en triciclos en lugar de camellos. Y en Alcó y un año más han sido los Pajes Negros quienes han entregado los regalos en los domicilios de esta localidad alicantina en la cabalgata más antigua de España. Me gusta mucho ver a los Reyes. Creo que Gaspar me va a dar muchos regalitos. Sí, es una ilusión que todavía se mantiene de mayor. Muy buenas noches. En este telediario vamos a estar muy pendientes de sus majestades, los Reyes Magos. Esta que van a ver es la señal que nos llega desde Madrid donde a esta hora está a punto de terminar la tradicional cabalgata de Reyes que ha recorrido el centro de la capital. Con estos fuegos artificiales se pone fin a dos horas y media de espectáculo.